¿Me escuché alguna nomás canción? A lo mejor la de Peso Pluma Si, ese escuché Esa canción escuché La del Peso Plomo Termino con la Nicki Nicole ¿Terminó? ¿Así me apareció? Yo había visto hace unos días Que supuestamente la de Nicki Nicole Va a tener un hijo con él Vas a ver cuál será cierto Y cuál será el chamus Hay tantas boletas que dicen Fuuu, esta canción tiene techo en el techo En este techo o bueno No, pero tenía O sea, las tejas esas del techo Tenía techo en el techo O sea, rompí el techo y había más techo Doble protección de... El... No sé mejor lo que iba a decir Ahora hay más loot que la mierda, ¿sí? O sea, la bóveda Está rotísimo la bóveda de mierda Concha, tomar equipo Matar al bot El bot te da arma mítica Y después va a la bóveda Y mínimo dos legendarios acá hay O a veces una Y todo para dársela a otro jugador cuando te mata ¿Qué copeta te gusta más? ¿La que pega un tiro o la que pega rápida? Uy... ¿Para lodi? Ah, está matando al bot ¿Qué es ese bot? A ver Es un tigre Uh... Ah, es la copeta fea Pensé que era el rifle, ¿verdad? Yo quería el rifle ¿Y qué? ¿Y qué deja el bot? Es que tú mueres Ojo Un culo que vaya a chirlo, ¿verdad? El bot de mierda El bot de mierda es Uy, hijo de puta, salí Vale Uy, me remuero Tengo todas las musculares Sin todas las musculares Tiro pa' algo la pistolita, boludo Tiro pa' algo la pistolita, boludo Uy, la pistolita pega, boludo Uy, la pistolita pega, boludo Agarrate la del... La placa Si No, lo mismo con el botiquín No, lo mismo con el botiquín No, lo mismo con el botiquín Por eso, pero... Si ponenle cargaste 50 de vida Y dejaste de cargarlo Se... se te va La única forma de dejar de cargarlo Es que te mate No... Cambias de arma ¿Y si te mueves? No, no pasa nada Tú sabes que se desactivaban Ah, entonces la rabia bien hecha No.. Abrí, abrí Uy, botiquín Oh, botiquín No, ahí salió del enemo Móvete ¿Ah? No hay chas del botiquín A ver, a ver, a ver Ah, miró Rompió la ola Se pudo echar moviéndose Eso va muy estilo Call of Duty Yo juraba que se desactivó Ah, 10 de 10 entonces Y las caras de esa piola Están tierna, vándate ¿Tienes bala de Franco? No, de Franco no De hecho, quisiese un Franco No importa, está el bichaco A ver, ¿qué puedo ponerle? Mira, por 4 Por 4 que apague mucho Si trae esto, ¿te afectará a ti? ¿El qué? Esta cosa, mira A ver, ve El silenciador no, porque es una chuta El silenciador La granada rompe el cudo A ver, tiralo No Lástima que el arma mítica No se puede Personalizar Es como más lento el personaje que ahora Es que es más lento Antes le daba más color al caminar Uy, la torreta es tan mala Sí, la gota es de mierda Sí, pues está a barrear No me pegó porque estaba en la pared Si no Esta igual está buena Ese fue sido el de asalto Ahí está la escopeta Sí, más copeta insana Ah, me gusta mala otra copeta La que pega rápida La que pega rápida Pero la verdad tengo La que no me gusta es morado No me puedo quejar La rápida Está yendo para el otro lado Y la zona está para el otro lado Se ve muy bien el juego No sé qué filtro le pondrá Pero se ve muy bien Lo tengo en... 60 CB ¿Como en 60? ¿Los CB, po? Ah, yo ni idea No tengo puesto lo de que se vean lo de CB El Rocker League Algún día Si me van a poner en modo carrera Capaz eliminan el Rocker League y lo combinan con el fornite ojalá que no viste que si tenés el lambo del rocket lo podés pasar al fornite está rápido el asalto pero era medio karaoke es un rifle o no es un rifle si un rifle voy a bajar la pistola de mierda que mira tiene? la mira chota tiene que guardia afil me han botado pero un fracaso ahí está el otro botardo un rush tenia botiquín por lo menos me sirve el tren también te arropeo? cualquier loot tiene me ayuda estoy estoy vamos a tomar el nadie bueno ahí hay sniper? o no es? si si es parece el subfusil o el sniper que mira tiene? es que yo tiene la mira ah toma si quieres te di el otro es que tiene la mira chota el que tengo también la tiene entonces no pero este tiene la mira cortita el azul si si pero tengo la otra yo yo agarre el de mira larga porque no no ese de corta no me gusta por más que sea azul si va al pega 100 no no vamos a buscar a quant que tiene la otra medalla vamos esta es re delata esa mierda a nosotros igual la delata o no? si vos tenés una medalla yo si a mi lado dime seguís jugando? si como siempre no voy a conectar ahora yo que vengo llegando a la cancha bárbaro si yo estoy aquí estoy jugando con el jade estamos ganando todas las partidas no hay idea lucha si tengo una misión acá que mierda o que sea? que hago? mía ya distinto nipo? si vamos a estar jugando yukashi esta tarde visita zona de pesca esta zona de pesca? y como pesco? una caña y la caña? tienes que buscarlas me dice visita nomas? pero ya la visite? me robaron la misión ahi me conto ahi me conto le costo reaccionar al fernite ahí dejé de nascar con la mira tocha donde? a ver a ver yo a ver que tal que mira eh? ah no pero es la mira insana la x4 no para esa mira el rifle para el rifle de asalto uso la x4 para el rifle de asalto uso la x4 uy un francazo y para el lobby te dije le pude todo el no citaba nada si si caché le pegue un tirito de la x4 y le tenía el blanco ya no tenía escudo ahí están reviviendo aquí al lado no lo veo bueno está reviviendo un hijo de puta acá le dispara para que se deje de revivir y luego otro se de puta revivió para el lobby lo bajé estaba apuntándote a ti el otro cayó a la ciudad cayó en la ciudad bueno revivió el compañero pero el murió tiene escudo agarra que era el escudo y tiene copeta legendaria la que te gusta a ti es mítica digo está bien que chucha para la copeta me están matando al bot para la copeta yo me llevo el escudo tengo tengo una legendaria tengo una esa es mítica ah 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 si me sirve me sirve va a rechazar no yo tengo la otra la que agarramos con el bot con el otro loco la esa esa misma es mítica tengo yo vamos a buscar a estos tipos ahí están matando ajá esos tíos no los veo a ver si le calzaban un franquito están ahí vino otro en auto también muerto el bot uah arregla las cara esa ahí viene alguien uy se pico a ver rompera 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 a ver si que rompía rinzano uy me hizo pico pues le quité tiene eso tío es la escopeta mítica no mítica pero legendaria sí yo tengo la mítica jajaja no está reviviendo sí sí está bien cubierto el hijo de puta ¡Vamos a romperle todo hasta que deje pajería! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Lo viene detrás! ¡Lo rompí todo! ¡Lo rompí todo! ¡Hago un tiro! ¡Lo sopla y se muere! ¡Lo pegué como... no sé cuánto, boludo! Pero... ¡No viene por la espalda, boludo! ¡Muerto! ¡Matele, matele, matele! ¡Vení, vení para acá! ¡Tenía corona! ¡Agarre también! ¡Voy, voy! ¡Voy para ahí con donde está vos! ¡Vamos! ¡Ah, es verdad que puedo construir! ¡Bueno! ¡Me había olvidado! ¡P*** la zona de mierda! ¡Vamos a la zona! ¡Acá hay un auto! ¡Vení! ¡Sí! ¡Sí, yo! ¡Bueno, bueno! ¡Voy nomás o no? ¡Eh! ¡Pueden buscarme! ¡Pueden buscarme! ¡Sí! ¡Lo atrapalamos! ¡Uh! ¡Saltó justo el wey! ¡¿Nos bajamos?! ¡No, no, no! ¡Lo esperamos que haya zona o no?! ¡Sí, sí, sí! ¡Ah, allá están! ¡Vamos! ¡Es un beso más insano contra eso! ¡¿Hες motiquines?! ¡Sí, sí, sí! ¡Toma! ¡Wandalo, mandalo! No se van a escapar Por un pixel Le pegue al coso nuestro Toma 116 Le pegue mal Porque me caí justo Pero el que le pegue Le pegue Está tocado el cagón 116 Yo también le he pegado Como 5 veces a cada uno Le reí al Venom Estaba regalado Están los dos en esa pared de mierda ¿Cachaste no? Si Uy El Venom Uy Baje uno Baje uno Bájate Si Baje uno Voy Voy con el escudito Va a ir bien Insano ¿Dónde están? Ah, movilidad de mierda ¿Lo remataste? ¿Dónde está? No sé, estoy esperando el loco ¿Cómo se cae por el one? ¿El que bajaste lo remataste o se lo llevó? Se lo llevó ¿Dónde se habrá metido? Yo creo que puede ser casita Puede ser Igual vamos Por ahí pasaron No más o no Yo creo Mira acá anda uno Ahí ¿Dónde? Atrás ¿Lo viste, no? Ahí va el compañero Atrás Ay, boludo Por un pelo Sí, sí, sí Por un pelito Cuando sale dorado Es que tiene corona, ¿no? Mira de arriba Uh, te hicieron Tiro alguna Tiro una hueá Cuidado Oh, ciego Anda con las granadas El otro no lo veo Me tapaste Uy Uy Lo dejó uno Sí, sí, caché Le pegué, le pegué Casi nada igual Pero le pegué 17 26 Voy a cargar todas las armas Corre para la zona Vamos yendo Luchada para la otra ¿O no? Veanlo, veanlo Otro Se está enredando Ahí El Venom Sí, sí, sí Sigue guardando el Venom Otro por ahí Atrás Anda también Muerto otro Muerto otro Maté otro Estaba solo Tiene bote y buena Ven, 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 ven No, me pegaron Un francazo No sé dónde Bueno Ahí voy para Si es que llego Si es que llego Eh, el Venom Baje uno Muerto, muerto, muerto Muerto Ahí tiene coronita Está bueno Pero está no bueno Sí, sí, sí No, de atrás, de atrás Me pegó el francazo Está, está más o menos No, puta, no puedo marcar Porque te compare Queda, él solo nomás ¿Lo ve allá? ¿O no? Ahí acabó Le pegué el otro tiro Buena ¿La doble? Sí Yo vi que fue tu tiro Y yo te había disparado También Nah, estamos re insano ¿Quién nos llevó a matar Último? ¿Tu? Sí ¿Uvi que fue? Dale, dale Y hasta aquí El capítulo de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó No olviden dejar su like Suscribirse Y nos vemos En el siguiente gameplay Chau, chau 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 Chau